Bienvenidos al cuento de hoy. Me llamo John y les vengo desde la biblioteca de Marco Island con el cuento de hoy. El cuento de hoy se llama Que Jaleo Timoteo, escrita por Gracia Iglesias, ilustrado por Sara Sánchez y publicado por Ediciones Jaguar. El jabalí Timoteo no le gustaba el aseo. Cada vez que se lavaba, oink oink gruñía y refunfuñaba. Y así, hacía más de un año que no se daba un buen baño. Un día llegó a su casa su amiga la cabra Blasa. Voy a una fiesta elegante. ¿Quieres ser mi acompañante? Por supuesto, iré encantado. Estoy listo y arreglado. Se asomó el mono Cipriano, después a echarle una mano. Tendrás que lavar primero tus pezuñas con esmero. Timoteo, disgustado, gruñó muy enfurriñado. Oink oink. Pero llenó la bañera tirando la manguera. Corrió el agua como un río. El baño quedó hecho un río. Y la toalla mojada se secó como una almohada. ¡Qué jaleo, Timoteo! La jirafa Marcelina le dijo con voz muy fina. Peina con delicadeza los pelos de tu cabeza. Timoteo, disgustado, gruñó muy enfurriñado. Oink oink. Pero aceptó aquel consejo y fue a buscar un espejo. Volcó enterito un cajón hasta levantó el colchón. Como no encontró el cepillo, se peinó con un rastrillo. ¡Qué jaleo, Timoteo! Su gran amigo elefante le recordó algo importante. No te olvides de los dientes. Han de quedar relucientes. Timoteo, disgustado, gruñó muy enfurriñado. Oink oink. Pero al final, por si acaso, el buen Felipe hizo caso. En vez de pasta de dientes, utilizó detergente. Y esparció arriba y abajo sus babas y espumajajaros. ¡Qué jaleo, Timoteo! Para elegir vestuario, vació todo el armario. Dejó el cuarto hecho un museo. ¡Qué jaleo, Timoteo! Le dio la cebra Manuela un traje con lentejuelas. El pingüino Celestino, su pajarita de lino. El camello Valdomero, dos zapatos y un sombrero. Timoteo, muy pimpinante, se marchaba tan acompañante, dejando a su alrededor un rastro desolador. El baño estaba inundado, el cuarto destartalado y había entre los cojinetes ropa sucia y calcetines. Blasa, con mucho cariño, le dijo haciendo un guiño. Pero, ¿a dónde vas, Primor? ¡Que esta casa es un horror! Le ayudó a ordenar todo. Luego se enganchó a su codo y a la fiesta fue con él, que al fin, de hecho, fue como un príncipe. Gracias por escuchar el cuento de hoy. Espero que nos encontremos para la próxima. Tengan un buen día.